Esto es el mundo del mundo. Veamos el encuentro que tuvieron Jacobo Greenberg y María Zavid. Hace un tiempo murió María Zavid. Y todos los que tuvimos oportunidad de conocerla, sabemos que con ella se fue una de las más grandes chamanas de México. Saber el nivel de conciencia desde el cual esta mujer percibía la realidad es imposible. Solamente ella lo sabía y vivirlo. Lo que cada uno de sus discípulos podemos hacer es atestiguar y compartir las experiencias que tuvimos con ella. Precisamente con este motivo y como un homenaje póstumo, intentaré describir lo que a un grupo de colegas y a mí nos sucedió cuando fuimos a visitarla a Huautla. Hace 15 años, llegar a Huautla en el estado de Oaxaca, por tierra, era todavía algo parecido a una azahar. El camino estaba en plena construcción y las máquinas gigantescas removiendo grandes rocas abundaban por la tierra, bloqueando curvas y trangos montañosos. Huautla nos recibió envuelta en una bruma casi impenetrable. Todo estaba húmedo, incluyendo nuestra ropa y trangos. Viajábamos en un jeep safari y a la mitad de una calle se nos acercó corriendo una niña. Se subió a uno de los costados del vehículo y con voz entrecortada nos dijo que su abuelita quería vernos. Le preguntamos por el nombre de ella y nos dijo que se llamaba María Sabina. Todos nos miramos sorpetidos. ¿María Sabina? Aquello era un milagro. Habíamos oído de ella a través de los trabajos de Guaso, pero no esperábamos que nos saliera al paso a través de su nieto, y menos que nos quisiera ver. Por supuesto que accedimos a la invitación, y en menos de 30 minutos nos encontrábamos en la casa de la chapada. Nos invitaron a pasar a un salón repleto de costales llenos de café y maíz, entre los que nos sentamos a esperar. Al poco rato, entró la anciana acompañada de un intercente. Este que era su hijo nos dijo que María quería que hiciéramos un viaje de hongos con ella. Nos invitó a ir a conseguir los hongos, y habló largamente acerca de lo que nos costaría la experiencia. Recuerdo que insistió tanto en el precio y en los arreglos monetarios, que tanto yo, como mis dos amigos, y colegas, nos miramos limitativamente. Después de varias horas de búsqueda, conseguimos una buena porción de hongos. Uno de nuestros compañeros, Roberto, era un experto, y nos dijo que algunas variedades sirven para incrementar la capacidad introspectiva, mientras que otras producen efectos sensoriales extraordinarios. La variedad que habíamos conseguido, pertenecía al primer género, y por ello, era recomendable vivir la experiencia. Regresamos a la casa de Sabina, después de recorrer un camino, que ahora, a diferencia de la primera vez, nos pareció maravísima. Nos sentamos de esperar, mientras observábamos a la familia de la chamana. Uno de sus nietos, un muchacho de 12 o 13 años, nos acompañó. Tomaba licor de una botella, y pronto se emborrachaba. Aquello, aunado al manejo comercial, nos llenó de disgusto. Estábamos allá para vivir una experiencia mística, y aquello nos decepcionaba. Al anochecer, llegó María Sabina. Traía consigo, un saumador con copal, cuyo delicioso aroma, alivió un poco nuestra incomodidad y atención. Después, la chamana se acercó a cada uno de nosotros, y nos brotó los antebrazos con un polvo oscuro. Más adelante, nos invitó a comer los hongos, después de que ella hizo lo propio. Yo llevaba conmigo un cuaderno, y me preparaba a escribir mis experiencias, mientras que mis compañeros, atostados dentro de sus bolsas de dormir, se burlaban de mi espíritu académico. Después de 30 minutos, mi intención de escribir, se empezó a desvanecer, en el interior de unas distinciones perceptuales, y unas emociones mezcladas de gozo y temor. Decidí, que escribir no era importante, y me introduje a mis cobijas, las que me parecieron, más un capullo que una cama improvisada. Al cerrar los ojos, aparecieron imágenes. Más tarde, éstas se transformaron en sensaciones corporales de incomodidad. Hacía mucho frío, y la humedad me transformaba. Mi cuerpo empezó a distorsionarse, y yo era una mezcla de frío, lluvia y desaliento. Aparecieron imágenes de calles onduladas, bordeadas de edificios. Yo viajaba a través de las ondulaciones. Mi incomodidad empezó a ser intolerable. De pronto, apareció en mi conciencia la imagen de mi sillón favorito. Estaba en mi casa, leyendo y sintiéndome protegido y tibio. El frío me desapareció y me sentía muy bien. En ese instante, la chamana empezó a cantar una oración. San Pedro, San Pablo, repetía el nombre de los apóstoles junto con frases en Mazatec. Inmediatamente, mi incomodidad tan arduamente lograda, la tibieza de mi hogar y todo mi yo, retornábamos al frío, la humedad y la desesperación de un cuerpo distorsionado, acostado en esa choza de la sierra. Perdí una tendida en recuperarme. Volví a las calles onduladas y cuando retorné a mi sillón, Marta volvía a cantar. San Pedro, San Pablo, haciéndome retornar a la desesperación corporal. Aquello se repitió siete veces. Cada vez que lograba retornar a la comodidad y al placer, la chamana cantaba, sacándome de mi estadio e introduciéndome en la desesperación del presente. Era obvio que la sabina rechocía mi mente y sabía sus cabos. Era tan sincronístico su canto con mis estados psíquicos que pronto pensé que su intención era malévola y desesperado me incorporé y salí al incontenio. Me recibió una lluvia pertinaz, pero la preferí al infierno sabiniano del interior de la choza. Empezó a amanecer y di gracias a Dios por el retorno de la luz y por el milagro del nuevo día. Tardé varios años en emprender y apreciar mi experiencia. María Sabina le había mostrado uno de mis refugios emocionales, mi incapacidad para vivir en el presente y mi tendencia a aburrir de la realidad para aguarecerme en una estructura de comodidad. Le agradezco la terrible enseñanza. Gracias María Sabina. Y sigue creando allí en donde te encuentras. Según la historia de Jacobo Greenberg, yo pienso que lo importante o las conclusiones que podemos llegar en esta historia es que por un lado existe la expectativa que él se genera acerca de lo que es María Sabina y cómo poco a poco esa expectativa va cambiando. Al inicio parece que hay un conflicto en lo que él escucha porque por todos lados él va sintiendo que le están pidiendo dinero para ir con María Sabina y por lo que él sabía o dentro de lo que él había escuchado María Sabina no pedía dinero y eso es algo que le lleva muchísimo la atención. Pero hay que recordar que hay dos etapas de María Sabina. Por un lado cuando inició que realmente era una chamana que no necesitaba del dinero y que además no era nada conocida. Y la otra que era María Sabina, la súper famosa. La María Sabina que todo el mundo conocía, que llegó con las grandes estrellas se dice de Hollywood y que era visitada por miles y miles de extranjeros. Y dentro de eso existía mucha gente alrededor de ella que parece que era la que estaba interesada en sacar dinero. Porque hay algo que es real. María Sabina se dice que no pedía dinero. Sin embargo, no se sabe si los que estaban alrededor de ella eran los que generaron esta historia o este mito de que María Sabina pedía dinero. Eso provocó que Jacobo Greenberg se decepcionara. Pero nos habla también de cuántas veces en la vida no nos pasa lo mismo. Escuchamos algo y antes de conocerlo nos decepcionamos. Lo importante de todo es vivir la experiencia, dejar de tener expectativas y eso lo demuestra más adelante Jacobo Greenberg. Nunca más. Se dice, se cuenta que... ... ... ... ...